¿Estás, Reds? Ay, ¿qué creaste? ¿No? Ya, listo. Bienvenidos a la transmisión de Macros. Saluda, Scott. Hola a todos mis fans. Hola a todos mis fans. Saluda. Hola a todos mis fans. Vamos a ver. Ya creaste, ¿no? Vamos a ver. A ver acá. Conexión. Ah, me olvidé quitarle la música. Espérate, para que no se cruce. Me olvidé quitarle la... Ah, sí tiene. Ahorita estoy usando un nuevo skin. Vamos a probar cómo se ve. Parece que se ha muerto. Aló. Aquí. Vamos a poner un nuevo skin, en la cual escoge Space, para hacer que... Space... Space. Space. Ahí está, listo. Ya está. Ya estoy listo. Ya está, hombre. Ahí voy. Y así empezamos. Y así empezamos. Con buenas macros. Viernes de macros. Vamos a ver. Una larga semana. Vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver. Se murió Scott. Ah, mira. Este skin está bueno. Está bonito. Vamos a ver. Se ve un planeta. Interesante este skin. Y así empezamos. Y así empezamos. Y así empezamos. ¿Vale? Y así empezamos. Y así empezamos. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Ah, perdiendo, bien bien. Se cayó de frente Ah, se estaba mejorando No me he mejorado si no he jugado de nada Fue un calentamiento Ya la grabaste Si, está grabando ya Está transmitiendo más o menos ¿Qué más que te cuentas? ¿Hay torrencial que es Lima? Si, acá ahorita en Lima está el ciclón, que te digo, está en el norte, parte de Piura, Chinclayo, Tumbes, parte de Ecuador está habiendo lluvias torrenciales Y acá hoy día ha empezado a llover desde las 5 de la tarde hasta las 8, ha estado lloviendo fuerte ¿Cómo estará la sala de ensayo? Con el gato muerto que se ha caído ahí, el techo ha hecho un hueco y todo se ha inundado Cuando regreses vamos a ver un gato disecado La sala es mítica, va a estar un puro gato muerto Y salimos Y salimos Si, está laqueado, está laqueado, bueno Si lo ha laqueado No, 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 no Supermanico, estoy lápido Oye, ¿se ven las misiones que llegan? Se ven, ¿no? Se ven, cuando vienen De ahí lo miras, los misiles como que se caen Como que caen Estas aprendiendo a dominar la táctica de cambio de cámara Casi se inundó entonces, ¿está lloviendo o no? Sí, ahorita sí, pero está hecho charquito, está hecho charco Pero por ejemplo allá en el norte sí, parece inundación total Las calles están llenas de anegadas Los chibolos están jugando como si fuera piscina las calles Está fregado, está muy intenso el dejar la lluvia hacia el norte Oro No ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡No pasa mal! ¡Oye! ¡No! ¿Qué es el... El super lago A ver cuando tienes el lago Osea de repente tengo algún... Como he estado todo el día prendido en la máquina De repente he estado con alguna actualización de Windows ¿Y en yo? Yo, 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 porque mi máquina estaba prendida desde temprano Ya que alguien no se dignaba de conectarse Jajajaja Pero el cumpleaños de Pedro no fue... Ah ya, eso fue de la universidad, ¿no? Que entró a trabajar Si El cumpleaños ha sido ayer Dale, dale seis, no, dale tres Vamos a ver que pasa con tres Tup turus, tuturutuuu Tom 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 no Ya? Dale, ponle 3 A ver como... UNA Estrenado un nuevo skin Chuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¿Qué pasó? ¡Fue verdad! ¡In one! ¡Te mataron! ¡Te mataron todo! ¿Qué? ¡Te mataron rápido! ¡In one, güey! ¡Muy bien! Creo que, como dices, los insignias comienzan hasta... salen malcriados al combate. ¡Y ahora sí, vos! ¡Denle odio! ¡Ah, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Savidey! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Puta tu madre! ¡Ven acá! ¡Ahora sí! ¡ neuraluz! ¡Durururú! ¡N� interventions! ¡Ahí se bien! ¡Gracias! ¡Bien! Eh, se pausa la música. Sì, no 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 no! ¡Suscríbete al canal! Ah, hasta ahora! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Voy! ¡Ah, lo dejo! ¡Wow! ¡Poneta! No, no. Bolen ¿Dónde vas? ¿Ah? Ahí todavía golea Jajajaja ¿Que todos murieron? Si, creo. No hay nadie Jajajaja ¿Y ahora qué va...? ¿Aa qué salimos? No hay nada. Pero ya no hay nadie. No, murieron, los arboleros. No quedó nadie. Se fue masacre. Tú sacaste los pez globo. Yo elegí los... Las otras naves que también son fuertes en el... ...el Yun Spacey. Los azules. Eso. Los azules. Destroyer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el móvil? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sigue en Slack? Si, sigo también Creo que es por el ciclón O sea, que barbaridad de lluvia ¿Si? Si Y eso que, como te digo, en el norte está peor ¿Qué pasa? Que estaba bien ahí los mecán y cojan la ropa Si, sigo también ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos habían ahí? Tres ¿Tres nomás? Esto fue un abuso De regreso ¿Por qué no nos maté ni uno? ¿No nos maté ni uno? Ahí voy, ahí voy, estoy lejos Vencido por los Sentrails ¿Cómo va la chamba por allá? Bien, tranquilo todo Todo tranquilo Hola, hola Trabajo si hay, pero poco Sigue siendo frío, ya está cambiando ya el clima Sigue siendo frío, no se ve la nieve No entiendo, todavía no se va Va a estar como el día después de mañana Ah, suba No Ah El día después de mañana La clase del tío júnior ¿Ha venido Coldplay a Lima? No sé Creo que... No, no sé, no sé, no he visto Lo soy sincero Pero sé que ha estado... Deathlepper hasta ahora No sé, no sé 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 ¿Te reivindicaste acá? No sé 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 Tiene un adaptador con... No sé si has escuchado ese líquido que se le pone a las llantas de la... Claro De la bicicleta para que uno se pincha, el líquido gira y lo tapa el hueco Claro, yo le echaba eso a la moto Ya, eso también tiene la llanta igualito, un color verde Y le eché O sea, lo conecté y nomás, rapidito, infló la llanta Y me fui Y la llanta ya no se desinfla No, ya no En los casos, ya no tengo que llevarla al... al parchero Ya no Al llantero Ya no te ahorras El detalle Buenazo Si hay allá, cómprate, la boca no te salva Sí, yo le echaba a la moto, no te digo Pero no sé qué tanto le puede afectar allá el líquido al frío Jajaja ¿Cómo? ¿Qué tanto le puede afectar el líquido al frío? Si, duérmalo Si, aguanta Si, aguanta No, tenemos una... una gelatina verde ahí en la llanta Jajaja Oh, no Bueno, no importa ¿Qué fue? Ah, ok Ese es... eh... antipinchazo Oh, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esa es la sensación Vamos Rick Me destruiste. Esa canción bacán. ¿Esa o la que pasó? Esta. ¿Ya destruiste? ¿Te demora para destruir? ¿Ya que estás pidiendo? ¿Un chifa? Ok, ahí va. Voy a escoger esta joya, que está olvidada. Ay, ay, ay. ¿Qué joya será? ¿Eh? ¿Qué joya será Dios? Esta joya que está olvidada. Qué joya. Los películas españoles son muy interesantes. No. 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 ¿La vi se me abrió bien? Sí, ya la vi. Está buena. A ver eso me vi. Buena, buena. ¡Vamos! 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 ¡No, esta joya es lo máximo! Con razón decía que es raro Valkyrie ¿Cuántas puntadas ya salió en día? ¿Cuántas puntadas ya salió en día? Ya Esta es la tercera Ah, ya ¿Está buena o no? Sí, está buena Ah, sé que tengo una distribuidora con el mamón, señor Debe verla, debe verla, está buena Debe verla BocaHtan Ah, ¿está buena BocaHtan? Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se cayó de frente ¿Ya me tenías creo, verdad? Si, estaba cerca ¿Ya viste la de Kenshin o no? No, sé que se demora Esta paciencia no tengo ¿Cómo? Se demora en cargar y mucha paciencia no tenga No, no hay Estás perdiendo un gran anime Lo estoy buscando en YouTube, pero no hay nada No está completa ¿Dónde? En YouTube No, en YouTube no hay Sí, pues no hay No hay No hay No hay Y se escucha salir Ahora sí Salí sin querer Salí No hay No hay Debo No hay No hay Debo No hay ¡Gracias! 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 ¡No me caíen! Bien. Uy, ¿qué? ¿Está viviendo? ¡No sea malo! ¿Aquí ahí también? ¿Está viviendo? ¡Oh, sí! ¡Está viviendo! ¡Oh, sí! ¡Está viviendo! ¡No, no! ¡Ah, no! Gracias al Ciclón Yaku ¡No, no! ¡No! 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 ¿No sería? ¿Está nevando? No, no está nevando. Hay viento y lluvia. Va a haber tren ahora. ¡Voamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!